¡Muy buenas Junkies de la Realidad Virtual! Nos acercamos ya al segundo aniversario de Real o Virtual y este es el Robcast número 30. ¡Bienvenidos! Hola Ramón, ¿qué tal? Semana de E3 por fin y con grandísimas novedades y muy buenas, ¿no? Bueno, bueno, no sé ni por dónde empezar, a dónde contaros porque la verdad es que han surgido de todo tipo de novedades, como bien comentas. Estamos en plena semana de E3, la semana pasada fue el evento de Oculus donde presentaron por fin el CV1 y el Input, el esperado Input también. Que bueno, a todos nos sorprendió un poco cuando sacaron el mando de Xbox One. Sí, sí, pero finalmente al final pues sí que sacó Palmer el Oculus Touch y bueno, también Project Morpheus está dando mucho que hablar en el E3 con grandes juegos que está presentando. Y en la charla de hoy tenemos a Luis Castillo de NeuroDigital que llevan a cabo su campaña Kickstarter del guante áptico Glove One. Y bueno, nos contarán cómo surgió todo este proyecto y qué tal está yendo la campaña. Pues sí, la verdad que semana súper interesante, las noticias se van sucediendo, la página echa fuego, la verdad que tenemos ahí algunos posts como el de la conferencia de Oculus en directo, impresionante. Yo creo que van ya más de 500 comentarios y la verdad que grandes noticias, el catálogo de Sony pinta muy bien. Han presentado muchos juegos, esa sorpresa de Microsoft aliándose tanto con Oculus como HTC Vive para hacer de momento un streaming, pero ya es algo. También han mostrado HoloLens, la verdad que un gran E3. Antes de ser animadora 3D, Paula era solo Paula. Antes de ser ingeniero de software, Sergio era solo Sergio. Antes de ser diseñadora de videojuegos, Candela era solo Candela. Y tú, ¿en qué quieres transformarte? UTAD, el centro universitario que transforma tu talento. Tiempo de noticias, el bombazo ha llegado, conferencia previa al E3, CV1 presentado. ESpecial episodio ESpecial episodio ESpecial episodio Y E Pues sí, después de mucho, mucho tiempo esperando esta versión final de Oculus Rift ya la tenemos aquí, fue muy emocionante seguirla ahí con todos los rovianos en ese mítico post que ha superado los 500 comentarios y bueno, fue muy sorprendente, con decepciones al principio, con ese control de Xbox la gente ya estaba ahí un poco cortándose las venas, esperando un dispositivo de realidad virtual, así que vamos a ir describiéndolo poco a poco en cuanto a la ergonomía la forma, parece un dispositivo mucho más acabado, más bonito desde mi punto de vista en cuanto al peso, no sabemos el peso exacto, pero dicen que más ligero que el DK2 sí, pero un poco más pesado que Crecen Bay básicamente porque comentan que quieren que sea un dispositivo duradero, de hecho en anteriores podcasts comentábamos que los Crecen Bay incluso se les llegaban a romper, de lo frágil que eran intentar reducir el peso pero bueno, quieren que dure y por ello pesa un poquillo más pero lo que argumentan también es que ese peso no se va a notar en la cara es decir, la típica cara de mapache que hemos dicho muchas veces es que se te quedan de buzo sí, es que se te quedan las marcas correctas de la gafa de bucear pues por las correas y tal y al pesar menos digamos que ya hay un momento cuando te lo aprietas ya no te presiona por bueno, te presionan la frente quizás y más por las correas que ya no te va a dejar tanta marca lo cual yo creo que es fundamental una buena noticia a la hora de bajar a la calle después de usar que no te vean y digan mira, ya está todo viciado más novedades añaden en el inferior del del HMD una palanquita para para ajustar la distancia interpupilar cosa que no no tenía no, solo voy a configurar el DK2 o DK1 lo que era tu distancia en el software pero bueno no podían mover las lentes hacia los lados pero lo que no tiene como tiene que arpear es el ajuste focal para el tema de los que utilizan gafas pero bueno según comentan se podrá usar las gafas caben de sobra y parece que se podrá configurar y bueno a ver si, en principio según las fotos y los vídeos que hemos visto hay más espacio y los comentarios son positivos la gente está está cómoda con las gafas más cosas añade auriculares para todo el tema del audio y se pueden quitar quien no quien no les guste en principio son son buenos comentan que suenan muy bien pero se pueden se pueden quitar podéis poner vuestros propios cascos en principio no me les gusta ahora que veis ya como funciona en cuanto al control inicialmente se vivieron momentos de pánico cuando se presentó ese mando de Xbox One pero bueno al final de la conferencia Palmer en escenario sube y añade tengo que añadir algo más y aparece Oculus Touch un sistema de control de realidad virtual lo que todo el mundo esperaba o no tanto pero bueno se trata de dos mandos bastante innovadores las formas son como de pulsera tenemos como dos tics analógicos y botones a ambas manos y bueno todo lleno de sensores con posicionamiento absoluto y que en principio funciona pero que muy bien podría ser como una especie de hidra para aquellos que tengan un hidra pero sin cable efectivamente inalámbrico la cámara a la que estamos acostumbrados en el DK2 desaparece aparece un nuevo sensor de infrarrojo llamado Constellation que además también será el encargado de posicionar estos dos mandos además del del Oculus si efectivamente Constellation vendrá con una peana de unos 25 centímetros de altura con lo cual lo podremos colocar por la habitación o incluso anclarlo en el techo al más puro estilo HTC Vive y bueno se comenta también que es posible llegar a utilizar Oculus Touch con dos Constellation porque si lo pensamos podríamos tener los mandos de cara a ocultarlos a lo que es los infrarrojos si posibles ángulos muertos exactamente y con dos cámaras pues igual que utiliza HTC Vive para su habitación pues se resuelven esos problemas ya lo confirmarán hay que decir que los mandos los Oculus Touch no vendrán en un principio primero van a lanzar el HMD a secas que vendrá con Constellation y luego quien sabe si a lo mejor adquiriendo los mandos nos venga otro Constellation o habrá que comprarlo por separado eso no eso no lo han dicho si no no es como HTC Vive que sacaran su pack lo quieres o no quiero decir te lo llevas todo no podrás decidir si quieres solo el HMD y bueno Oculus pues parece que se centra poco a poco en una cosa lo cual pues está bien quiero decir más vale que saquen algo bien y no todo a la vez y con prisas efectivamente y bueno analizando un poquito los el Oculus Touch estos mandos tan tan extraños o tan peculiares que llevan llevan un stick analógico a cada lado llevan un gatillo luego llevan como dos botones también normales a los que estamos acostumbrados y tiene una respuesta háptica también según ha afirmado Palmer o sea a priori a priori uno muy completos se ven ligeros la gente en el E3 que ha podido probarlo están muy contentos comentaba un tío por ahí que lo han clavado este lo ha probado con dos con Stellations y que la respuesta muy muy rápida muy muy bien y en cuanto a precios y fechas de salida pues de precio no se sabe lógicamente pues comentan que será un precio asequible habrá que ver ¿no? sin embargo HTC recordamos que decían que el precio iba a ser un poquillo elevado y bueno y en cuanto a fecha de salida pues como sabemos el CV1 lo que es el HMD solo estará en el primer trimestre de 2016 y en cuanto a Oculus Touch estará en el primer semestre de 2016 y la versión de desarrolladores que va a haber kit de desarrollo de Oculus Touch estará en el primer trimestre de 2016 con lo cual viendo como ha ido todo esto con DK1 y DK2 pues nos hace pensar que Oculus Touch se vaya al segundo semestre decía la segunda mitad del año de 2016 pero bueno si yo creo que son fechas muy abiertas no se quieren pillar los los dedos Winsdon de todas maneras bueno se podrán hacer el preorder para los Ansias si a finales de año podremos ya hacernos con el esperado CV1 la verdad que se pone interesante la gente ya se va a debatir cual compro HTC Vive ahora Oculus también da un golpe sobre la mesa con este sistema de control y nos lo ponen difícil pero bueno que hay mejor que la competencia si sin duda y en medio de esta guerra entre Oculus y HTC Vive aparece en escena de nuevo Microsoft mostrando de nuevo HoloLens muy buena pinta ese vídeo que aparece en esa conferencia del E3 y bueno esa posibilidad de streaming con Windows 10 sí podremos jugar si tenemos Xbox One con Oculus como si fuera el típico cine virtual pero viendo la pantalla lo que es el juego en grande no está mal si tienes una pantalla pequeña y otra novedad de Microsoft es que no solo apoya o se alía con Oculus sino que también apoya HTC Vive lo cual esto puede significar pues que HTC Vive pues funcione genial en Windows 10 lo cual es bueno para todos ya no solo porque sepamos que Steam está con su sistema operativo propio y tal sino que bueno los que tengamos Windows 10 pues podremos optar por los dos cascos y nada todos nos quedamos pensando de por qué Oculus no saca juegos de realidad virtual en Xbox One es decir utilizar el casco no solo para jugar en una pantalla grande sino jugar a juegos en realidad virtual y bueno una de las razones que da Oculus es que se están centrados en el HMD para PC y también en Gear VR lo cual ya son dos productos pues meterse en un tercero ya pues como bien sabemos que mucha barca aparte que tendrían que bajar muchísimo la calidad de los juegos ellos ya han anunciado unas características unos requisitos mínimos que no cumple la Xbox One si bueno ya eso está claro pero mira Playstation 4 sabemos que es un poco más potente que Xbox One pero fíjate lo que están haciendo con la consola pero bueno ellos no han anunciado requisitos el requisito es una Playstation 4 y ocurre pero siempre se puede optimizar siempre se puede optimizar en cuanto a HTC Vive ya van apareciendo noticias van apareciendo unboxing tenemos ahí uno colgado en la web que lo podéis ver y además también han publicado el manual así que si estáis ansiosos no podéis esperar os podéis leer al menos el manual para pasar el rato y como curiosidad en dicho vídeo de Cloudhead los desarrolladores de The Gallery podemos comparar lo que es el tamaño de los sensores de Lighthouse con la versión antigua del kit de desarrollo que tenían ellos y bueno esto son buenas noticias de cara a cómo va a ir HTC Vive mejorando pues de cara a ese producto final que tienen que sacar a finales de año si ya se tienen que poner las pilas porque ya el CV1 de Oculus nos parece muy estilizado más bonito por decirlo de alguna forma y ahora miramos el HTC Vive y nos parece ahí un poco tochaco si si mucho más grande es la sensación que da pero bueno está claro que esto es una versión de desarrollo y yo entiendo que mejorará y no sé si os acordáis de Infinity Age ese SuperHMD con dos pantallas que tenía un gran campo de visión pues tras meses de silencio entran de nuevo en escena con Star y VR un HMD con dos pantallas con un ángulo de visión de 210 grados si escucháis bien cubre prácticamente todo el campo de visión un 75% del ojo humano con lentes Fresnel personalizadas y que resolución tiene este casco tiene 2560 por 1440 por pantalla lo que suma un total de 5120 ¿qué ordenador necesitas aquí para jugar Ramón? bueno la verdad es que si Oculus recomienda su GTX o su R9 pues yo creo que con esto necesitaremos ya SLI seguro y a mí lo que me gusta es la fijación ahí y ver la foto parece ahí bastante bastante en pro bueno sí que parece pro como dices pero la verdad es que se comenta que todavía o sea que es bastante pesado pero bueno es un prototipo y claro las dos pantallacas pues tiene que hacer que pese lo suyo y también incorpora posicionamiento absoluto mediante marcadores que van por el casco y también en el periférico en este caso una escopeta que hemos podido ver también lleva marcadores para tener posicionamiento absoluto del HMD y el periférico bueno añadir que no lo he dicho antes las pantallas en principio funcionan a 60 Hz a pesar de la gran resolución que tienen no tienen baja persistencia pero bueno está por confirmar esto puede cambiar cuando salga el producto final y en el E3 pues están mostrando una experiencia pues con con la serie The Walking Dead en la que vamos digamos sobre raíles nuestro personaje nosotros estamos en una silla de ruedas y nos empujan y vamos disparando con nuestra escopeta hay trabucazos de los zumbis tiene que estar bien si si la verdad es que a pesar de ser sobre raíles yo creo que debe ser una experiencia bastante divertida y hablando de grandes ordenadores que necesitamos para poder utilizar todos estos HMD y este último que hemos hablado os acordáis del típico 3D Mark también lo tenemos ahora en VR si efectivamente nace VR Mark VR Mark y estará disponible a finales de año y su objetivo pues es medir la capacidad para mantener una tasa de fotogramas por segundo elevada y consistente pues con diversos niveles de ajuste de calidad y con diferentes contenidos como pueden ser fotografías videojuegos o otro tipo de aplicaciones y bueno pues medirá la latencia el tiempo de respuesta y la precisión de los sensores en sí lo cual pues bueno ya podremos saber si nuestro equipo está preparado de verdad para nuestro CV1 me acuerdo hace años que siempre estábamos esperando ahí la versión de 3D Mark porque estaban guapísimas las demos que sacaban estaban un poco por delante de los videojuegos actuales ahora ya digamos que no es tan espectacular pero eran míticas me acuerdo hay una que podía manejar un todoterreno y tal me encantaba The fight for the season begins right here right now at the Pactis Stadio do Rio and what better way to start than a true clash of titans as last year's rivals go head to head there is no love lost between these two great teams will history repeat or will the underdogs rip up the script Lo que escucháis es Riggs, nuevo título para Project Morpheus anunciado en el E3 que nos pone en el papel de un mecha en primera persona es un juego multijugador, un shooter de acción bastante frenética y rápida en el que nos enfrentaremos a otros jugadores por una especie de liga robótica y si no habéis visto el tráiler os lo recomiendo porque es bastante emocionante La verdad que un repertorio variado el que presenta Sony en este E3 en cuanto a prueba Morpheus también aparece por ahí Headmaster, un juego de fútbol sobre todo para entrenarnos a nivel de cabeza aparece una gran portería, obstáculos y tenemos que mejorar nuestra habilidad con la cabeza puede ser interesante Y también presentan en el E3 Goblin una aventura de realidad virtual que funciona con Unreal Engine 4 y nos convierte en un ser poderoso un bebé divino digamos un dios bastante inmaduro y tenemos el control sobre un pequeño mundo y podremos hacer que el mundo crezca o incluso prenderle fuego como se puede ver en el tráiler y el juego está optimizado para alcanzar los 120 fotogramas por segundo para así sentir un mayor nivel de inmersión y presencia Nos remontamos ahora a los años 80 hablamos de Battlezone, un juegazo de tanques en su día y ahora aparece en realidad virtual de la mano de Project Morpheus y pinta magnífico tenéis que ver el vídeo, unos gráficos muy chulos y yo creo que tiene que ser una pasada este juego también aparecerá en Steam pero no está confirmado si tendrá compatibilidad para realidad virtual así que estaremos muy atentos a los movimientos de este juegazo y más juegos para Project Morpheus esta vez se trata de Wildware Sky otro nuevo juego anunciado para Morpheus que es una aventura pues de estas tradicionales de mirar y clicar, look and click en tercera persona y la historia pues vamos en un avión con nuestro padre nos chocamos con una plataforma aérea una especie de ciudad flotante y bueno un robot se lleva a nuestro padre y tendremos que resolver puzzles para tratar de encontrarlo en definitiva se trata de una experiencia que servirá de introducción a la realidad virtual y y Un nuevo trailer de Adrift para el E3, un juego que seguimos muy de cerca, se trata de un juego de supervivencia en una estación espacial y pinta muy bien, además compatible con todos los HMD actuales, Project Morpheus, HTC Vive y Oculus Rift. Sí, el juego estará disponible en septiembre de 2015, pero la versión compatible con realidad virtual estará cuando se vaya acercando la salida del hardware, que no quiere decir que no se pueda activar, quién sabe, como ocurrió con Edition Edition u otros juegos y podamos probarlo en nuestro DK2. Y otro juego que pinta también muy bien, se trata de Kronos, un juego en tercera persona que presenta Oculus y no es el único, y es que funciona muy bien también, no todo es primera persona en realidad virtual y prueba de ello es los tres trailers que nos muestran. También está Lucky's Tale, otro plataforma muy divertido, muy colorido, que en realidad virtual tiene que estar muy bien. ¿Y qué más tenemos por ahí? Sí, además de Kronos, Edge of Nowhere y Lucky's Tale, pues también está The Magic Core, VR Sports Challenge, Esper y Airmech VR. Que bueno, también nos olvidemos de que está EVE Valkyrie, otro juegazo que estará como título de lanzamiento. Y bueno, no os podéis perder el trailer que sale conjunto de Step Into The Rift, donde muestran ahí una combinación de varios... Lo que está claro es que, madre mía, tenemos bastantes juegos para cuando salgan los HMD, que se está animando bastante el mercado de los videojuegos en cuanto a realidad virtual se refiere. Sí, sí, Morpheus, Oculus y a ver HTC Vive, lo que hace ahí Valve. Sí, nos falta solo Half-Life 3 y ya nos podemos morir tranquilos. Yo seguro que cuento que algo tienen que hacer, ya sea Half-Life 3 o Drolet 4D o alguna cosa potente. Necesitamos a Freeman. Y para finalizar, recordaros que en la sección de Spine VR Jam podéis ver todas las demos que se han presentado y así puntuarlas también. Y bueno, pronto habrá noticias al respecto. Antes de crear su propia empresa tecnológica, Alberto era solo Alberto. Antes de ser directora de Marketing Digital, Alicia era solo Alicia. Estudia AD Tecnológico en UTAD y decide en qué quieres transformarte. Matrículate con un 30% de bonificación. UTAD. Transformando tu talento. Bueno, entramos ya en tiempo de tertulia. Hoy tenemos un gran invitado. Tenemos a Luis Castillo, fundador y CEO de Neurodigital. Encargado del proyecto GlobeOne, ese guante áptico que ha podido probar recientemente Juanlo. Y bueno, lo saludamos ya por aquí. Buenas, Luis Castillo, ¿qué tal? Muy buenas tardes, encantado de estar con vosotros. Bienvenido y hasta por aquí Juanlo. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Robianos? Pues aquí otro que ha tenido el privilegio de probar ese guante y nada, vamos a hablar enseguida de nuestras impresiones. Muy bien, fantástico. Pues como siempre, Luis, me gustaría empezar preguntándote, pues, ¿de dónde viene este interés por la realidad virtual? ¿Y cuál fue ese primer dispositivo que pudiste probar? Vale, pues, hombre, el interés viene, bueno, primero, la base de Neurodigital Technology en nuestra compañía, a fin de cuentas, se dedica a hacer innovación en Fan and Series Games usando realidad virtual. Entonces, para innovar en esas terapias orientadas a salud, a medicina, como son la rehabilitación física, visual y neurológica, pues necesitábamos dar un paso más allá, porque los pacientes realmente, cuando intentaban innovar con ellos, no se creían esas nuevas terapias, sobre todo cuando les ponía una Oculus Rift o algo, queriendo innovar un poquito, se ponían muy nerviosos. Entonces, pues, entendimos que el siguiente paso era cerrar ese ciclo en realidad virtual, porque en la realidad virtual no es solamente lo visual, y posibilitarle una sensación de inmersión total en la que pudieran sentir y tocar, pues, todo lo que apareciese por pantalla o a través de una caja de realidad virtual. Y de ahí nació la semilla de la idea y el siguiente paso fue, pues, formar, o sea, completar el equipo con grandes profesionales y gran experiencia en el ámbito de realidad virtual táctil. Entonces, ¿el primer dispositivo que pudiste probar fue el Oculus Rift directamente? No, el primer dispositivo fue bastante curioso porque tuve un contacto bastante temprano. Sería ya por el año, no sé si no, es que es como un poco borroso el recuerdo, pero creo que era el año 90, entre el 93 y el 95, y fue en un comercio que había aquí en Almería, que era pionero, sobre todo en realidad virtual, que se traía a los dispositivos de Estados Unidos. El casco, la verdad es que no me acuerdo del nombre, sí sé que fue con el juego Wolfstein, y lo único que sé es que ese casco vino de Estados Unidos y que solo estaba ese en España, porque después esa persona se ha dedicado a, bueno, fue el fundador de Altair, VR y demás, y grandes empresas de relay virtual de España. Y la verdad es que no me acuerdo del nombre, pero sí sé que era, bueno, pues casi un moco, ¿no? Tendría, no sé si 10, 11 años, y fue algo espectacular poder ver el Wolfstein, que claro, lo veo hoy en día y dices, joder, si eran casi que bloques moviéndose. Pero fue algo totalmente novedoso, impresionante. Y ya después, pues sí tuve contacto con algunos tipos de cascos de relay virtual, pero que a fin de cuentas eran como proyecciones de pantalla muy grandes, y finalmente, pues, con la nueva relay virtual con Oculus Rift. Vale, Luis, pues si hay alguien aún que no ha leído el artículo que ha hecho Juan, lo no conoce, que es GlobeOne, si nos quieres explicar un poco en qué consiste, cómo funciona. Sí, muy resumidamente, bueno, lo primero agradecer el gran artículo de Juan, estaba perfecto, totalmente objetivo y cercano a la realidad tal y como es. Muchísimas gracias. Y, bueno, el GlobeOne es un dispositivo de relay virtual áptica que permite sentir y tocar todo lo que aparece por pantalla o a través de una gafa de relay virtual. Y esa sensación de tacto se transforma mediante vibraciones. Esas vibraciones no son todo o nada, es decir, no es o vibro o no vibro, sino que se componen de algoritmos muy complejos que permiten modelar procesos de sensaciones táctiles que son realmente complejas y diversas, desde sopesar objetos virtuales, provocar sensaciones de advertencia, alarma, procesos de granularidad muy fina, por ejemplo, que sentiría al sentir el alete de una mariposa en tus dedos o incluso arrancar el petador en una flor, sentir el sonido, diferenciar texturas, eso también es muy importante. Y, en fin, la verdad que no hay límite en las posibilidades porque ya tu imaginación manda y es la que dicta qué tipo de sensación quieres conseguir. Todas las sensaciones se consiguen simplemente variando la intensidad de vibración en los distintos dedos, ¿no? O sea, básicamente es combinar vibraciones a distintas frecuencias, a distintas velocidades para engañar a tus sentidos. Sí, sería la combinación de frecuencia, amplitud o intensidad y el secreto está en conseguir una latencia muy baja, de modo que tu cerebro, en ayuda con coordinación mano-ojo o, bueno, si no es la mano, pues con lo que esté interactuando, crea realmente esa sensación. A mí me parece un poco curioso también cómo juega un poco con el cerebro leyendo el análisis de Juanlo y Altair también lo pudo probar, la sensación de calor, por ejemplo, cuando realmente no produce, no hay una fuente de calor. Eso a mí me chocó un montón porque, de verdad, me acuerdo que, Luis, tú te reíste un montón más, te lo dije. Sí, sí, sí. Y yo pensaba que el guante se había calentado, ¿no? Pensaba que los vibradores estaban calientes y no era eso. El factor psicológico juega un papel importantísimo. De hecho, nosotros, para depurar las demos y para saber si las demos son buenas, una de las pruebas que hacemos es probarlo con personas invidentes. Porque ellos tienen el sentido del tacto súper desarrollado y, por ejemplo, cuando lo probamos con un invidente, le dijimos, mira, esta es mitad de un campo con mariposas. Él realmente se lo llegaba a creer porque es que la imaginación y la sugestión y el estar receptivo potencia las sensaciones muchísimo. Y en este caso, que es una sensación táctil, pues más todavía. Porque realmente, si quieres creer, te vas a creer que estás viviendo esa experiencia. Yo creo que es algo parecido a lo que ocurre incluso con los mismos dispositivos de visión, ¿no? De realidad virtual. Sí. Igual que si tú te pones el casco y entonces piensas, dices, vamos a ver, voy a ver los píxeles, voy a ver el efecto cortinilla, voy a ver tal, esto no se ve bien. Si ya vas pensando eso, yo creo que es más difícil también que te metas en la experiencia. Y con Glove One, pues yo creo que es algo parecido, ¿no? También va, depende un poco de las ganas que tengas tú de dejarte sumergir, ¿no? De dejarte atrapar por la magia del guante. Exactamente, exactamente. Esto es como tienes que tener un poquito de predisposición a probar algo nuevo y pensar que te va a gustar, ¿no? Directamente, bueno, son solo vibraciones. Realmente con nuestro guante y siendo objetivo, hay dos puntos. O me gusta mucho o la gente dice solo vibra. Entonces, las personas que dicen solo vibra, pues quizás están un poco reacia a comprender cómo funciona o simplemente a dejarse de llevar y sumergirse en la sensación de la demostración y de lo que estás sintiendo. Pero sí, esto es como la realidad virtual visual. ¿Os gusta o no os gusta? Como ahí termino intermedio. Sí, yo además tengo que decir que yo no iba tampoco ni predispuesto a nada ni pensado en nada. Yo simplemente me puse el guante, probé y sentí y me encantó. O sea, es que yo digo lo que ocurrió. O sea, sin llegar, sin pensar y decir, venga, voy a intentar centrarme. No, no, no. Yo fui simplemente a probar, a dejarme llevar y ya os digo que a mí la experiencia me gustó muchísimo. Muchísimas gracias. Yo es que es curioso lo que dices porque, claro, yo no lo he podido probar, que me quedé con ganas. Pero me imagino ahora mismo, claro, lo único que puedo apreciar así y mirar, porque nunca he probado un guante de este tipo, es un mando de consola, ¿no? Que vibran y nos producen, pues bueno, sensaciones de disparos, ¿no? Que, bueno, no es exactamente lo mismo, pero claro. Va mucho más allá. Sí, está muy lejos, ¿eh? O sea, yo que lo he probado, es que no tenía nada que ver. Una cosa es notar que algo te vibra en la mano y otra cosa es que, claro, es que los actuadores, digamos, están en contacto con las yemas de los dedos, que yo creo que es la parte más sensible también. ¿Y cómo son esos actuadores? ¿Es que no se parecen nada a lo que yo te digo, al típico motor estos del mando? Son parecidos. Funcionan con una tecnología distinta, puesto que estamos intentando proteger la invención mediante patente. Funcionan con una tecnología distinta que dan muchísimo más sensación. Tienen unas propiedades mecánicas que permiten que las sensaciones sean mucho más reales. Pero a fin de cuentas son muy parecidos a un vibrador de móvil o a un vibrador de force feedback de los que llevan los mandos. Lo que pasa es que lo de los mandos son sensaciones muy vastas, que son todo o nada, y lo nuestro te puede mover por cerca de 1024 niveles. Entonces, al final las sensaciones son muy ricas. Claro, y aparte que el mando es que te vibra en toda la mano. Tú lo sostienes con las dos manos y te vibra la mano entera. Y aquí no, aquí es, claro, cuando notas cómo la vibración va pasando de un dedo a otro, por ejemplo. Yo con la demo de la lluvia fue una de las que más me gustó por eso, ¿no? Porque yo ponía la mano, la giraba, la ponía boca abajo, notaba cómo las gotas pasaban. Y claro, es que eso es imposible, tener una sensación igual con un simple mando. Es otro nivel, o sea, no tiene nada que ver. De hecho, nos da pena porque justamente esta semana hemos conseguido una demo brutal usando toda la potencia del sensor Fusion que tenemos integrado en el guante. y las aceleraciones de los objetos virtuales realmente es como... De hecho, Juan, si llega a probar la demo ahora, de verdad, fliparía. O sea, es que no... Porque es como si fuese otra generación de demo ahora. Habrá que hacer otra, ¿no? Sí, sí, por favor. Será posible. Y yo que me lo he perdido. Pero bueno, es lo que tiene, claro. Estáis ahora mismo en un proceso... O sea, todavía sigue la campaña de Kickstarter. Sí. Y estáis todavía, claro, probando cosas nuevas, mejorando todo el rato. O sea, me imagino que aquí no dais nada por cerrado ni por sentado. O sea, el guante está en constante evolución y lo que vais descubriendo lo vais incorporando. Sí, de hecho, la campaña nos está ayudando muchísimo porque al final, cuando estás dentro de un equipo de desarrollo y estás enfocado solamente a un proyecto, acabas ciego. Y acabas ciego me refiero a que tú crees que todo es perfecto y te estás perdiendo muchas cosas que son importantes o que son muy obvias, pero tú no las consigues ver. Entonces, todo el feedback que estamos recogiendo de los backers y comentarios de vuestro foro, de Reddit, que qué miedo da mirarlo, bueno, está ayudando a iterar y a mejorar continuamente el producto. Por ejemplo, bueno, lo que sí hay que dejar claro es que los backers van a recibir una unidad de la que, como nosotros indicamos en nuestros comentarios, estemos orgullosos de dar. Es decir, lo que hay ahora es un prototipo, pero lo que se entregará a los backers será un producto comercial, hecho por industria, no hecho a mano como estamos haciendo ahora los prototipos. Y que incorporará todas las mejoras que se están hablando. Habrán muchísimas sorpresas y van a ser sustanciales. El producto que iba a ser el producto final inicial, lo que se va a entregar va a ser totalmente distinto a cómo empezó la campaña. Y en estos 20 días se han avanzado muchísimo. A mí me gustó mucho el último vídeo vuestro, el de los sensores flexibles para los dedos. Bueno, pues... Porque, claro, eso es una pasada porque yo recuerdo los problemas tremendos que teníamos ahí con el tema de la detección, claro, de los dedos cuando se ocluyen unos a otros, con Live Motion, con el sistema de Inter, claro, con eso desaparecen esos problemas. Con eso directamente si no quieres usar un sensor que te localice... Bueno, aquí hay dos estrategias para aclarar un poco, creo que, bueno, hacer el inciso. Es decir, Glove One se puede usar con cualquier sistema óptico. Siempre, por ahora mismo, necesitas un sistema óptico que te permita, pues, hablando en plata, localizar el muñón y tú ya después, si quieres usar los dedos, pues, si el sistema aporta esa detección de dedos perfecta y si no, pues te lo tienes que implementar tú. Entonces, nuestra aproximación de los sensores flexibles con los bending sensors, pues, fue para decir, bueno, en caso de que no quiera usar o Live Motion o RealSense, que eso ya te detecta en la mano por sí solo, pues, si quieres usar una webcam, montarte tu propio agro mismo de detección de mano y saber dónde están los dedos, pues, perfecto, que el guante sea capaz de saber dónde están los dedos. O si quieres usar Kinect, también que sepa dónde están los dedos. Y lo que sí hago vaticino es que hay una sorpresa, porque la tecnología final del guante te va a llevar una cosa muchísimo mejor, muchísimo mejor que esos sensores flexibles y la cual le empezaremos a hacer pruebas en breve. Incluso yo creo que dará tiempo a lanzar algún update con esa nueva tecnología. Bueno, pues, yo me quedo en ascuas con eso, porque, vamos, pensar que va a ser todavía mejor. Sí, vamos a tener tres grados de libertad, básicamente. Ahora, con esos sensores tenemos un grado de libertad que es hacia arriba o abajo y tenemos mucha confianza en alcanzar esos tres grados de libertad manteniendo precio, manteniendo, bueno, ampliando especificaciones, pero disponible para todos los backers que decidan coger un guante. Yo tengo una pregunta, las pruebas, bueno, Juan no lo ha podido probar, hablamos todo momento de un guante, ¿hay la posibilidad también de tener dos a la vez? Sí, muy buena pregunta, muy buena pregunta. Dado que estamos usando Bluetooth, bueno, el protocolo de comunicación de los guantes va por cable directamente, que en modo cableado, pues, tiene dos ventajas. Una ventaja es el tema de la batería, pues, que puedes usarlo si, o sea, no te tienes que preocupar de la batería. Y la otra ventaja es la latencia, porque te olvidas de cualquier distorsión o interferencia en el medio de comunicación y va con el rendimiento máximo. Entonces, pues, esto si estás haciendo una cosa que necesitas muchísima precisión o que no puedes permitirte o que tú, por ejemplo, tu Bluetooth no da el suficiente ancho de banda para que vaya bien el guante sin cable, pues, con el cable te quita estos problemas. Y luego, lo del Bluetooth, pues, tiene hasta siete dispositivos con los que estamos usando. Como conclusión, podrías combinar todos los de cable que quieras con todos los Bluetooth que admita tu dispositivo de Bluetooth que tengas en la máquina, puesto que estamos usando un Bluetooth dual 4.0. Entonces, pues, puedes usar todos los guantes que quieras. Dos guantes, cuatro guantes, cinco guantes. Depende del uso que le quieras dar. Podrías tener una demo multiplayer con seis personas usando guantes y podrías jugar sin problema dentro de un mismo PC. Es que suena muy interesante. Abre muchas posibilidades. Yo qué sé, imagina un juego de puzles, manejar una pieza. Efectivamente, si lo haces con dos, la sensación se multiplica. A la hora de coger un objeto, manipularlo. Totalmente, totalmente. Ellos no lo probaron con dos porque no teníamos dos prototipos finales todavía hechos. Porque el prototipo que hacemos es prototipo que estamos enviando a industria para ver si conseguimos hacernos unos estándar de facto en el mundo de entretenimiento y videojuegos. De hecho, un guante lo tiene el IP, otro lo tiene Intel y estamos enviando dos guantes más a otros partners tecnológicos con los que estamos muy cerca. Y, bueno, pues, esa fue la razón por la cual lo probaron con las dos manos. Pero funciona perfectamente. No hay ningún problema. Estabas comentando que tenéis ahora mismo un prototipo y que, bueno, lo mejoraréis y enviaréis un producto ya comercial a los backers. Pero yo me gustaría preguntarte, hasta llegar a construir ese prototipo, ¿cómo ha sido la experiencia? ¿Qué retos o dificultades os ha presentado este tipo de controladores? Bueno, por una parte tuvimos la gran suerte de incorporar al equipo un gran experto que ya tenía mucho bagaje con Realia Virtual Tactics. En este caso, nuestro director de desarrollo, Jonathan. Y entonces eso nos ahorró muchísimo tiempo porque realmente todo el know-how que tenemos ahora mismo implementado tiene más de siete años. Y entonces nosotros hemos conseguido hacer un prototipo de ese know-how en apenas un año. Pero, por así decirlo, pues, algunos retos han sido todo el tema de prototipado rápido. Gracias a que nos compramos nuestra impresora 3D hemos podido avanzar muchísimo en el tema de carcasa. El tema de electrónica es fundamental. Ahora el prototipo, tenemos una placa que está el PCB hecho fuera, o sea, lo diseñamos nosotros, pero está hecho fuera para reducir tamaño porque está hecho a cuatro capas. Eso también ha sido un poco un reto, el cómo meter tanta electrónica en un tamaño muy pequeño de modo que sea cómodo y no interfiera en que se pueda detectar visualmente mal la mano como tal, si te está montando un sistema de detección de mano. Más retos, pues el tema de materiales. Bueno, nosotros tenemos un render cojonudo muy bonito, pero eso hay que llevarlo ahora a mercado. ¿Quién lo fabrica? Y al coste que nosotros estamos diciendo que tiene que estar. Bueno, también lo tenemos solucionado con una consultoría de diseño industrial que nos asegura prácticamente que va a llegar a los usuarios como nosotros hemos puesto el render final del prototipo, o si decidimos que tiene que ser una evolución que no va a haber problema. Todo eso han sido los retos. Básicamente ha sido reducir tamaño, aumentar especificaciones y conservar precio. Resumiendo todo eso. Yo creo que también es importante un tema que comentábamos ahí, que era el tema de que el guante fuera lo suficientemente fresco, porque eso no es fácil, claro, porque comentábamos que el tema de que el guante sea lavable es muy complicado por toda la electrónica que lleva. Sí, de hecho no es imposible, simplemente que si se hace lavable lo que es imposible para nosotros ahora es conservar el precio. Entonces consideramos que si quieres dos manos va a estar en torno a los 400 euros, que es lo que te puede gastar en una gafa de realidad virtual. Entonces si tienes que elegir y nuestra solución cuesta más que otra, estamos en desventaja. Por eso es qué precio tienes que poner para que un usuario se piense si opta por tu producto o opta por otro producto de realidad virtual. Porque al final cuando no tienes capacidad económica suficiente se trata de decidir, o cojo una gafa o cojo Glove One. Entonces esa es la razón del precio. El tema de los materiales, pues nosotros por supuesto va a ser transpirable todo el material. Ahora mismo estamos usando guantes de prototipo, que son guantes canibalizados, por así decirlo. No son guantes nuestros, sino que usamos guantes comerciales de otros de terceros y los destrozamos básicamente para meter toda la electrónica dentro. Y la verdad que, bueno, pues muy fresquitos no son. Pero sí es cierto que esta semana hemos hecho una evolución muy importante en el guante, que son súper cómodos. O sea, el tema de comodidad es increíble. Parece que no hay nada de electrónica dentro. Tampoco lo has probado, Juan Lolo, lo siento, porque se ha hecho esta semana. Ha ido en el peor momento, desde luego. No, no, ha ido en plena evolución de guante, la verdad. De hecho, en el laboratorio, cuando tú estabas aquí, estaban cociendo esas dos, que han sido los dos últimos, que han salido. Y el tema de comodidad es perfecto ya. Lo único que queda es el tema de calor, pero que eso se va a solucionar porque vamos a poner un tejido que es transpirable y antibacteriano. Lo de lavarlo, pues será una siguiente generación de guantes. No hay ningún problema, lo único que tienes que incorporar bastante más circuitería, materiales mucho más caros en la electrónica para proteger todo el tema de humedad, agua. Estamos hablando de que son conectores bañados en oro y demás. Y bueno, pues en el caso de que empiece a funcionar esta versión y consigamos escalar peldaño en manufactura, porque no puede entrar directamente al supply chain, por así decirlo. Al principio te encuentras con mucho intermediario hasta que tienes órdenes tan grandes que ya puedes subir niveles y acceder directamente a fabricante o a origen. Y claro, esto todo el mundo se está imaginando China y cosas así, pero es que es así. Pues llegado a ese punto, si nos plantearemos hacerlo lavable, extraíble directamente todo el chip y que no haya ningún problema y lo puedas lavar en lavadora. O incluso que no sea un guante textil como tal, como el que se ve en el render, sino que sean estructuras de silicona flexibles que se coloquen en los dedos y no haya ningún problema. Que, por cierto, ya estamos haciendo pruebas. O sea, esas son las pruebas que estamos haciendo ahora, porque nuestra impresora sí permite imprimir material flexible. Y bueno, pues ahora estamos haciendo análisis estructurales de todas esas piezas, de cómo aguantan cuando se mete el dedo, cómo se pueden pasar los cables, cómo sería la forma óptima para ahorrar material o un poco todo eso. Ya estamos pensando en el siguiente paso. Y en ese sentido, yo lanzo esta pregunta básicamente a ti, Luis, y a Juanlo, que lo has podido probar también. Cuando te ponías el guante, ¿nos dabas algo de la electrónica esa, de los actuadores, o simplemente nos dabas el típico guante? Hombre, yo recuerdo, sí, cuando me puse el guante, para encajármelo bien, en la punta del guante, sí que en la punta de los dedos, notaba el contacto del actuador, ¿no? Pues eso, como un recanglito pequeñito ahí, y notaba que estaba ahí. Ahora, lo notaba en el momento de ponérmelo, la verdad. Luego, una vez que me he manejado con el guante, se me olvidaba totalmente. Claro. Ahora, de hecho, es muchísimo más cómodo que cuando tú te lo probaste. Ese sensor que dices, la punta del dedo, ese que te permite, lo de los gestos, esto que comentabas en el análisis, ¿no? De, como tocar, ¿no? O sea, apretar el dedo. Lo de la punta del dedo, realmente, el actuador. Porque sí, lo que sí es importante, hay una cosa que nosotros no podemos optimizar, que el actuador, el actuador tiene, ¿cuántos son? Son 7 milímetros de altura, creo que son, creo que son, no, perdón, 3,4. Esos 3,4 milímetros de altura, pues esos son actuadores, que nosotros estamos usando actuadores comerciales. El simple hecho de hacer un actuador ya sería una empresa sola. Y eso es lo que tienes que tener en la yema de los dedos para que te tramita la sensación adecuadamente. Entonces, eso es lo que sintió Juan Luis. El tema de los contactos en los dedos es tela, es decir, no es transparente para el usuario. Simplemente es un cambio de material que lleva hilo conductivo entrelazado y cuando juntas esos dos trozos, pues provoca una sensación de un dato, o sea, un guante de datos, por así decirlo. Pero, vamos, que lo que notaba Juan Luis era el actuador. Llevamos un rato hablando del sentido del tacto, del poder sentir, tocar un objeto. ¿Habéis barajado la posibilidad de añadir kinestesia, es decir, poder empujar, sentir cómo se frena nuestra mano al tocar un muro, por ejemplo? Sí, vale. Voy a intentar abordar la pregunta desde otro punto de vista. A nosotros nos llegó el momento de tener que decidir si se usaba esa kinestesia o usar el sentido áctico tal y como lo estábamos usando con Glove One. Y realmente, si tienes que decidir es muchísimo mejor la aproximación que tenemos nosotros. Es decir, si todo el mundo conoce ese guante que salió con kinestesia, que en este caso fue Dexmo, si pruebas un Dexmo y pruebas un Glove One, el que realmente te cree la sensación es Glove One. Porque al final, lo otro no siente nada, no siente ninguna propiedad. Entonces, consideramos que es mucho mejor empezar como hemos empezado nosotros con Glove One, con esa sensación de tacto a través de vibraciones. Y después, pues el futuro puede venir añadiendo esa kinestesia al guante. Pero realmente nosotros lo hemos solventado con una función que hemos bautizado como Solid Effect que simula esa resistencia física del objeto a que la mano los traspase. Entonces, si extrapolas esa coordinación ojo-mano y lo que tu cerebro te hace sentir o te hace creer cuando estás ejecutando esa demostración, realmente llega a creer que no puede atravesar la superficie. Porque estás viendo como tu mano no atravesa esa superficie y tú instintivamente paras tu mano ahí. Porque ya consideras que has llegado a esa forma o ese límite físico y natural de esa superficie. Entonces, por resumir, consideramos que transmitir sentido de tacto con vibraciones es mucho mejor, una experiencia mucho más inmersiva y hemos emulado esa kinestesia con una función software dentro de nuestro SDK. Entendemos que también la kinestesia tiene un coste mucho más elevado y también imagino que el objetivo es el usuario de calle y hasta que esta tecnología no se abarate o se investigue también está ese hándicap, ¿no? Sí, nosotros lo que queremos es un guante para todo. Es decir, guante háptico hay en el mercado. Habrá ahí aproximadamente cinco así grandes conocidos. Pero claro, tienen un precio desorbitado, entre 12.000 y 27.000 euros. No tienen un SDK abierto y nuestro enfoque es un guante que se lo pueda comprar cualquier gamer, cualquier desarrollador y que se convierta en un estándar de industria compatible con todos los motores de videojuego. Era un enfoque totalmente distinto. Por eso no se ha metido ni kinestesia ni cosas aparatosas porque lo que queremos es un guante que sea bonito visualmente también. Eso es una cosa muy importante para el usuario. Un usuario no va a usar nada que no le guste visualmente, que no es atractivo. Sí, porque aparte en el tema de la kinestesia a día de hoy yo creo que también son muy aparatosos, ¿no? Sí. O sea, todos van con chismes por fuera del guante para poder bloquearte la mano, poder pararte los dedos y yo por lo que estuve viendo, ese que has comentado tú antes, pues efectivamente se ve muy aparatoso. Sí. O sea, es más un exoesqueleto que un guante. Exactamente, exactamente. Para nosotros eso ahora mismo está fuera del pipeline de desarrollo y preferimos mejorar muchísimo las sensaciones y mejorar todo el tema de posicionamiento absoluto de la mano sin ninguna ayuda de referencia óptica o de sensores auxiliares porque eso es realmente lo que va a optimizar la experiencia inmersiva en realidad virtual. Eso es lo que va a dar el siguiente gran paso. Con usuario se pueda mover libremente por un entorno y tener presencia total de su cuerpo, de su mano y sentir absolutamente todo lo que toca. Para nosotros es la gran revolución. Entiendo que estáis centrado en el guante y tal, pero claro, con esta tecnología podrías aplicarlo, ya como decías que podrías conectar por Bluetooth todo lo que quisieras. Sí. ¿No os planteáis llevarlo a otras partes? No sé, para sentir más cosas. Sí, sí. Un chaleco áctico, por ejemplo. Sí, de hecho, como he comentado al principio, nosotros nos dedicamos a hacer Fag and Series Games y hay una línea empresarial que se llama Vire, que es Virtual Reality, que lo que vamos a hacer o lo que estamos haciendo y de hecho ya tenemos prototipos muy vastos, pero son prototipos funcionales, coger la tecnología base de CloudFuan, coger ese corazón y hacer un accesorio compatible para cualquier prenda, de modo que tú puedas transformar en zona áptica cualquier parte del cuerpo, simplemente añadiendo esa CPU en unos huecos que habrá preparado en prendas que te podrás poner chalecos, calcetines, coderas, rodilleras, cualquier parte. Evidentemente, eso es el siguiente gran paso y es lo que va a suponer otra auténtica revolución. En vez de llevar un traje de Motion Capture, pues llevará un traje de áptica que te posibilitará tener presencia total de tu cuerpo en un entorno virtual. Sí, yo estoy recordando, Luis, no sé si te suena a ti el nombre de Arai, que fue un chaleco áctico que salió yo creo que, no sé si en 2013 incluso, que lanzó una campaña de Kickstarter, pero yo creo que pidieron, no sé, una cantidad de dinero bárbara, no sé si en torno a un millón de dólares para financiarse. Bueno, sí, sí, al final puede decir lo que quiera. Y claro, se quedó muy lejos, pero creo que proponían algo parecido a eso, era como un chaleco que lleve, me acuerdo que comentaban que podías notar, por ejemplo, como notar gotas de lluvia en el pecho, sentir como, en plan un juego de estos, juego de rol, de magia, decían que podías lanzar una bola de fuego y notar como la energía se canalizaba, te subía por los brazos, llegaba hasta el pecho, en fin. Que hablaban de esto, y fíjate, estoy hablando de hace un par de años, cuando empezó a salir la moda del Okulurri de K1. Entonces, me imagino que por ahí eran los tiros. Sí, por supuesto. De hecho, ese chaleco era un poco orientado a ese mundo, con un toque de fantasía, por así decirlo. Es decir, no es un chaleco apto para todo el mundo, una persona de 45 años no se va a poner ese chaleco, o una persona mayor no se va a poner ese chaleco. Nosotros lo que queremos hacer es accesorios universales, un chaleco que te puedas poner cualquier persona, y que simplemente tengas conectores que puedas acoplar nuestro hardware. Entonces, pero sí, desde luego, y esa idea siempre estará, el tema de conseguir presencia total en un entorno virtual y sentir cualquier tipo de sensación, yo creo que es un sueño húmedo de cualquier desarrollador de hardware, ahora mismo, orientado a la realidad virtual, por supuesto. Y cualquier jugón, pienso yo también. Sí, 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 por supuesto, por supuesto. Y bueno, ya no hablemos de la industria del entretenimiento adulto. Sí, sí, una prenda por abajo. Sí. Hay mucha investigación ahora mismo ahí. Mucho dinero. Es lo que mueve todo al final. Bueno, y más de un comentario de Narnese de Juanlo, era eso, ¿no? O sea, petas. Sí, sí, sí. Con eso siempre lo encontramos. Es curioso que todo acaba, nunca lo comentas, pero todo acaba con lo mismo. Y habéis pensado en... Sí, sí. Sí, está muy claro. Y estamos hablando que ese guante se adapte bien, que llegue al mayor número de usuarios posible en cuanto a tallas. ¿Cómo lo vais a resolver? Hay diferentes tamaños de manos, lógicamente. Sí, la filosofía es mosquear al usuario lo menos posible. Con esto quiere decir que esto es como la paradoja del parking vacío. Cuanto más sitios vacíos tienes, más te cuesta decidir. Entonces vamos a intentar dar nada más que dos tallas. Una talla para mano pequeña-mediana y una talla para mano mediana-grande-muy grande. Entonces que sea un material flexible que permita adaptarse pues al menos entre dos o tres tallas por cada guante. Si podemos incluso dar una talla única, daremos una talla única porque posiblemente se evolucione lo suficiente para dar con un material o una morfología de guante pues que permita esa capacidad. De hecho, esa era una especificación básica del estudio de consultoría que vamos a hacer para llevarlo a la industria. Facilitar todo el tema de las tallas no haciendo seis tallas, sino haciendo las menores posible para que cualquier persona no se eche para atrás porque diga no sé cuál es mi talla. Sobre todo lo típico, ¿no? Que en una casa haya varias personas y que no digan pues me tengo que comprar tres guantes distintos. Exactamente. Que con la misma puedan apañarse. Sí. Definitivamente sí. ¿Y tenéis previsto lanzar algún kit de desarrollo antes de esa salida del producto final? Bueno, y en caso de lanzarlo tendría, ¿creéis que tendría las mismas funcionalidades que la versión final? Vale, esa es muy buena pregunta. El tema de kit de desarrollo, pues nosotros el planteamiento que tenemos es primero que la campaña Kickstarter salga. Entonces, en cuanto seamos fundados, pues posibilitar unas preórdenes para esos kits de desarrollo que posiblemente sean con apariencia muy similar a los que reciban Kickstarter. Evidentemente Kickstarter serán un poquito distintos, pero más que nada por hacerle una gracia a los backers que han confiado en el proyecto y pues no sabemos si tendrán alguna especificación extra o solamente visualmente será un poco distinto haciéndolo único el que haya apostado por el proyecto. Pero sí, sí vamos a lanzar un kit de desarrollo comercial ya como último paso antes de introducirlo en el mercado porque para nosotros introducirlo en el mercado no es más que alcanzar acuerdos con grandes publishers. Es decir, si nosotros con Ubisoft, con EA Sports llegamos a un tipo de partnership que ellos hacen compatible su juego con nuestro guante o nos posibilitan acceso a SSDK para integrarlo con el nuestro de modo que cualquier juego suyo que lancen a partir de X fecha pues si te compras el guante puedas jugar como si cambiases de mando como un accesorio más para eso es nosotros llegar al mercado. Nuestro objetivo realmente no es que te puedas comprar el guante en cualquier superficie sino que te lo puedas comprar desde web pero que sepas que es compatible y que hay material para el guante. Nosotros llegar al mercado a fin de cuentas es que cuando tú te compres el guante no tengas que desarrollar nada sino que simplemente te dediques a consumir servicios y productos de terceros que estén listos para el guante. Y ahí así estaríamos hablando de esa versión final por supuesto. ¿Y en cuanto a fechas en la campaña si no me equivoco barajáis incluso noviembre o finales de año? Sí, nuestra intención es empezar a fabricar a finales de año. Sí es cierto que tenemos un proceso de certificación con marca CE y FCC que no está todo en nuestra mano para decir va a hacerse en tres meses o en cuatro meses pero estamos teniendo mucho cuidado de todos los diseños de prototipo cumplir todas las reglamentaciones y de que sea directamente certificable porque no usamos componentes que hayamos desarrollado en nuestro laboratorio sino que solamente hacemos un PCB con un layout y lo importante es el firmware. Entonces esperamos que a finales de año podamos mandar ya a manufactura todas las órdenes que tenemos incluyendo las de Kickstarter. Muy bien. Yo creo que vamos a pasar a hablar un poco ahora del SDK que nos cuentes un poco a día de hoy cómo lo lleváis con qué es compatible imagino que estaréis trabajando con Unity con Unreal Engine ¿Cómo va? Pues realmente estamos muy orgullosos del SDK porque a diferencia de la mayoría de proyectos de Kickstarter o de esta índole nuestro SDK está disponible ya para descarga y cualquier persona puede entrar a la página de desarrollo y echarle un ojo o descargárselo o incluso empezar a comentar y a colaborar viendo todos los scripts que ha desarrollado. Actualmente el SDK está 100% funcional para Unity en concreto la versión 5 y tenemos prefabs preparados totalmente con las demos listas para ejecutar con Lead Motion y RealSense para todo el tema de la detección de mano además proveemos una librería en C++ y un wrapper en C Sharp por si quieres hacerte cualquier tipo de programa de software o de juego sin usar Unity es decir no tratamos nada nosotros te damos toda la librería y todos los prefabs y tú eliges que quieras usar ahora mismo estamos empezando a desarrollar para Unreal y próximamente bueno ya estamos haciendo las primeras demos alfa pues empezaremos con la Samsung Gear VR Innovator Edition para Samsung Galaxy S6 más tarde vendrán pues todo el SDK de Android para Carboard etcétera pero ahora mismo estamos centrados en PC con Unity refinando todo pero que cualquier persona si entra en globo1vr.com barra developer tiene acceso a todos los recursos y están para descargarse desde ya la verdad que pinta bien están muy abiertos a cualquier dispositivo no se trata de un producto cerrado no no para nada de hecho la siguiente demo que vamos a publicar es usando Kinect realmente somos virtualmente compatibles con cualquier dispositivo porque al final le añadir una capa áctica a tu software no nos cerramos para nada y estamos usando la filosofía de desarrollo que usan las grandes compañías por ejemplo como Leanmotion y tal que lo que buscan es facilitar esa integración es decir sería una tontería cerrarte en banda o hacerlo complicado o no querer que nadie integre con lo tuyo nosotros cuantas más personas o más compañías integren con nuestros guantes mejor mejor para nosotros y mejor para la comunidad porque va a tener más recursos más contenido que consumir y recientemente os habéis incorporado a la iniciativa de OSVR en qué dos afecta esto al SDK porque imagino que tendréis que cambiar ciertas cosas para adaptaros a su estándar pues realmente nos cambia para bien es decir ha sido una alegría y un privilegio que nos añadan porque de ahí solo puede salir algo bueno está en contacto con más de 200 paneles de la industria del videojuego y muy potentes por ejemplo está Ubisoft y ahora en el E3 se han añadido bastante más potentes y lo primero que hacen bueno era el seleccionado es decir nosotros no es que hayamos ido detrás de ellos directamente nos contactaron con lo cual fue un wow cuando te dice hola soy de Razer de OSVR y quiero contar contigo para ser partner pues es un momento de alegría realmente y lo que hacen es que te mandan un par de kits de desarrollo te dan acceso bueno te puedes descargar cualquier persona se puede descargar su SDK y tienes que hacer todo compatible entonces lo que haremos nosotros pues como es de open source evidentemente es subir a nuestra cuenta de Github todo el desarrollo que hagamos para ser compatibles con ello y que cualquier persona pues pueda disfrutar y consumir producir contenido con ese estándar de compatibilidad para OSVR y lo que no beneficia a nosotros es que Cloud One va a ser compatible con todos los partners de OSVR por lo cual ya estamos haciendo ahí un poco de inmersión en el mercado que es algo que a nosotros nos interesa ser compatibles ya con cualquier cosa que use ese estándar entonces el tema yo se iba a preguntar que tenía que cumplir una empresa para unirse a ellos pero básicamente parece que ellos se están moviendo para buscar gente entusiasta empresas que estén apostando por la realidad virtual y directamente os añaden o habéis tenido que pasar algún tipo de filtro nosotros pasamos una entrevista previa con el responsable de partners de Alemania y luego te derivan a tu responsable por país y luego tienes que rellenar un formulario de adhesión inscripción en el que si te das cuenta y te lo lees bien pues digamos que están todas esas facetas de realidad virtual que pueden ser de realidad virtual en nuestro caso era Haptics entonces nosotros como hacíamos Haptics era muy interesante para ellos porque es una cosa que está todavía por desarrollarse de la realidad virtual y que es complementario con su sistema y con todo lo que tiene Razer y demás entonces pues básicamente son ellos los que se están moviendo lo están haciendo muy bien y parece que tienen bastantes recursos asignados a eso y al final saldrá bien porque están consiguiendo hacer un un gran pues una gran colección de grandes empresas que va a hacer contenido y que va a ser todo compatible entre sí y al final si también usa sus gafas y todo eso quiera o no es contenido que puede jugar directamente y les viene bien a ellos nosotros hemos sido buscados por ellos pero imagino que también si le escribo un correo te añaden sin problema realmente su página está súper abierta y te invitan casi que a unirte a ellos es interesante porque vamos a tener ahí unos cuantos no sé si llamarlos contendientes o no porque claro está por un lado Oculus con su SDK por otro lado tenemos a Val con su estándar SteamVR y esta gente de OSVR yo no sé si al final que pasará aquello como en los inmortales solo puede quedar uno o estarán todos ahí no sé qué piensas tú un poco de toda esta situación sobre todo de cara a la gente porque uno también digamos que se vuelve loco y dice bueno me tengo que comprar uno de cada no sé yo como consumidor me estaría un poco preocupado yo te voy a decir los dos puntos de vista yo como consumidor diría a mí me da igual yo solo quiero que funcione y como empresa te digo yo tengo que ser compatible con todo porque eso es lo que va a posibilitar que el consumidor me compre entonces mi respuesta es yo soy compatible con OSVR si SteamVR me da la oportunidad voy a ser compatible con ellos también y Oculus lo mismo es decir Glove One va a ser virtualmente compatible con todo con todo lo que pueda claro porque es una decisión estratégica en la que si quieres ser un producto de masa no puedes ponerle puertas al campo yo no le tengo que decir al usuario tienes que usar este SDK a la fuerza sino te doy todo lo que puedo y todo lo abierto que puedo y tú decides que quieres usar pero yo no te impongo nada además entiendo yo que por ejemplo que el caso de OSVR tampoco es excluyente o sea el hecho de tú firmar para entrar con ellos no esté firmando que no vas a poder participar con ningún otro de hecho ha sido el formulario más amigable que he hecho en mi vida es decir sí 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 os lo digo en serio por hacer una idea no lleva ni firma es un formulario simplemente de quiero formar parte de vuestro movimiento y adelante una especie de confirmación datos empresariales pero que esos datos empresariales son para promocionarte de ellos en su portal más bien de un escaparate publicitario la verdad que a mí me ha dado muy buena impresión tienen gente bastante profesional detrás y un equipo bastante grande que al final es lo que te da la confianza de que no te vas a quedar tirado en mitad del desierto a mí también me gusta mucho este proyecto y yo creo que va enfocado a un usuario distinto a un usuario más manitas que quiere investigar investigar en la realidad virtual y es un proyecto que evolucionará muchísimo irán sacando futuras versiones y bueno yo creo que también está en otra liga no va a competir directamente como puede ser con Oculus o Valve entre otras lo va a tener muy difícil no, para nada para nada para nada porque al final como todo es código abierto la gran compañía lo que último te quieren dar es su motor y OSVR lo que promueve es todo lo contrario es sube todo el código que puedas que la comunidad lo vea y lo mejore y vamos a crecer entre todos la gente experimente pruebe con esto con lo otro de hecho como curiosidad en el formulario te piden tu cuenta de GitHub para empezar a subir código y demás está bien es representativo yo lo único que espero de ellos es que cuando llegue el momento que alguien se anime a sacar un visor un HMD un casco en condiciones porque vamos ahora el que van a poner si no me equivoco ahora en junio o julio van a poner a la venta el primero fabricado por Razer creo y claro técnicamente se quedaba un poquito tipo de K2 y demás y yo espero que sirva simplemente como eso como kit de desarrollo y que más adelante saquen uno con unas características técnicas un poquito más avanzadas y yo no sé si este que van a sacar llevará el posicionamiento absoluto que lo acaban de anunciar hace poco con la versión 1.2 que ya tiene posicionamiento por cámara de infrarrojos lo cual está bien es la resolución del DK2 la baja persistencia creo que tampoco la tiene pero bueno como van a llegar a un par de unidades os lo podremos enseñar o sea que no hay problema pues mira eso está bien para la próxima visita también nos lo apuntamos porque yo también tengo ganas de ver eso yo me los tomo la verdad pues eso como simplemente un kit de desarrollo para probar las cosas y ya está pero cuando llegue ya el momento del gran lanzamiento de software hardware y demás pues estoy seguro de que alguien fabricará algún casco más acorde con los tiempos cuando salga Oculus cuando salga HTC y similar sí yo creo que también es que no se está viendo un movimiento así que diga este juego va a ser compatible con OSVR no hay un o sea no es como Oculus que es lo típico cuando sale un juego en red virtual pues o es de Oculus o es de Oculus HTC es que yo creo que en este caso pasa al contrario es decir con Oculus las compañías se acercan a Oculus y en este caso OSVR se está acercando a las compañías entonces cuando tengan la cartera suficientemente potente de partners y aliados y de compañías en el consorcio OSVR yo creo que sí llegará el momento ese de este juego es compatible con esto pero Oculus como un efecto de masa fue el efecto contrario o conmigo o sea si no puedes con tu enemigo alíate a él y todas las compañías pues vamos a hacer lo que sea necesario para ser compatibles con ellos yo creo que con el tiempo OSVR será prácticamente igual bueno ya que he sacado el tema del posicionamiento absoluto este tema bueno vosotros de lo que habéis dicho antes que si GreenMotion que si la tecnología de Intel bueno yo tengo la curiosidad creo que ya lo habéis comentado pero creéis que la integración con SteamVR sería posible para el producto final sí sin duda sin duda de hecho ya estamos moviendo todos los hilos que podemos para pues para ser partners de ellos y tener acceso a todos los recursos para hacer la integración o sea que no no descartáis la posibilidad de añadirle los famosos sensores al guente para que sean detectados por Lighthouse y que se integre dentro del ecosistema exactamente es que una cosa no quita la otra esos fotodiodos no no molestarían para nada a todo nuestro sistema de hecho ayudarían incluso para posicionamiento óptico con una webcam que serían hasta buenos porque realmente lo que te facilitan en la vida entonces nosotros pues claro así no tenemos acceso al kit de desarrollo es bastante complicado porque tienes que poner unos fotodiodos que son especiales para que lo detecte el sistema tienes que sincronizar esos fotodiodos en fin pues estamos haciendo lo que podemos para que nos pongan en contacto con alguien que no oiga porque ya lo hemos intentado pero yo creo que tienen que tener millones de correos y vamos pero es que tiene que ser increíble yo me puedo pensar en un juego por ejemplo este que anunciaron hace poco Arizona Sunshine que es de zombies y bueno con los controladores de HTC Vive pues lleva lo que son las pistolas pero claro yo me imagino la posibilidad de que al tener el guante es como que tendrías el posicionamiento de tus manos y a la vez el arma incluso podría dejarla un momento cogerla no sé claro se trata de no usar esos controles de de HTC directamente tus manos son el controlador esa famosa frase que hizo Kine tú eres el controlador pues en este caso se haría realidad con nuestro Glove One tus manos son el controlador y haces lo que quieras con ella y coges los objetos que quieras claro pero yo lo que digo es ir más allá o sea el objeto que coges es la pistola ¿no? sí, sí, sí y poder ver en el mundo virtual como tu mano o sea la muerte de la pistola que no la hayas pegada en el avatar virtual sí, me refería a eso me refería a eso tú haces tracking completo de tu mano y ves y estira el dedo que estira y toca el sujeto virtual lo coges y ves como lo llevas encima bueno y en cuanto a las alternativas que habéis probado de lo que hemos dicho Leap Motion de hecho Leap Motion tenéis algún pack en la campaña en el que va incluido con el guante ¿es porque es la mejor opción ahora mismo? pues depende realmente es que es complicado de decir no hemos hecho pack con Intel porque no podemos porque realmente todavía no está a la venta si no también hubiésemos hecho pack con ellos es decir nosotros hemos probado la tecnología de Leap hemos probado la tecnología de Intel y cada uno es bueno en determinadas cosas no todas las demos funcionan bien en los dos sensores por ejemplo RealSense es muy bueno con interfaces de usuario análisis de expresiones se pueden hacer cosas impresionantes mientras que Leap para todos esos procesos de mesa de que necesites simular movimientos de manos horizontales es súper bueno mientras que RealSense al contrario es todo tema de posicionamiento vertical no te podría decir me decanto por uno me decanto por otro pero sí es cierto que con Leap pues está siendo todo mucho más fácil a nivel de poder hacer bundles la comunicación con ellos es increíble porque son una gran empresa pero tratan a cualquier persona o cualquier startup como si fuesen reyes es decir te sientes muy bien acogido es súper fácil hablar con ellos son súper amables hacen lo posible por ayudarte entonces con ellos tenemos muy buena relación con Intel si es cierto que tenemos una relación muy profunda de mucho tiempo pero al ser un monstruo tan grande pues las cosas son más difíciles y como dice Refler las cosas de Palacio van despacio más lento a lo mejor sí es mucho más lento es mucho más burocrático todo Leap Motion al final es un garaje muy grande con mucha pasta pero un garaje y siguen un poco con esa filosofía y respecto a otros sistemas de posicionamiento pues nos encantaría probar SteamVR con Lighthouse pero no hemos tenido la oportunidad Kinect también funciona muy bien Kinect no gusta mucho cuando tienes que hacer juegos en pareja o juegos de moverte un poquito y no necesitas esa granularidad tan fina en la mano o detectar cualquier variación que hagan tus dedos pues también está muy chulo porque es muy divertido puedes moverte tienes libertad al final eso es un poco también lo que buscas depende de lo que vayas a hacer si vas a hacer algo de pantalla o algo un proceso técnico pues Leap Motion o Real Sense es muy bueno pero si vas a jugar un juego y quieres jugar un poco en esta realidad virtual un poco inmersiva pues Kinect va muy bien va realmente bien yo creo que también todos estos sistemas tienen que ir evolucionando al igual que los que los HMD Leap Motion lleva ya bastante tiempo en el mercado seguramente que estarán ya pensando en nuevas versiones no sé si tú que estás más en contacto con ellos por ejemplo si sabes algo pues realmente nosotros tenemos acceso si lo que Leap Motion va a dar el salto es a móvil eso es lo que está claro y eso es lo único que te puedo decir sin incumplir ningún acuerdo de confidencialidad que tenemos pero el siguiente gran paso para ello es integración en móvil igual que está haciendo Intel Real Sense Intel Real Sense tiene tres cámaras tiene una que es frontal que es la que estamos usando para detección de manos tiene una que es de mundo que sería una especie de X-Net pero de tamaño reducido y luego tiene una que es la de la de tablet que es la de Android que te permite hacer reconstrucciones 3D medir profundidad en fotos y demás que es por ejemplo la que lleva la Dell hay una Dell de 9 pulgadas que la lleva no me acuerdo del modelo ahora pero sí cada uno en su tema uno está apostando por la expansión a nuevas plataformas y otro está apostando pues con una misma línea de productos pues tener todas las posibles variaciones de cámaras que tiene la competencia de mundo de cara de manos para tabletas y todo con la misma marca pero al final es expandirse expandirse por dispositivos y por segmento de usuario y una vez que esté ya el guante en el mercado tenéis pensado en ofrecer aplicaciones propias demos o habéis pensado también en terceros ¿cómo está este tema? bueno de entrada todas las demos completas que desarrollemos nosotros se ofrecerán de manera libre con todo el script y todo para que nosotros ofrecer nuestro propio Tuscany pero en vez de que solo sea una demo pues ofrecer un videojuego completo que sea divertido y que tenga una misión por la que jugar a ello no simplemente probarlo y cuando quieras lo para sino que tenga un aliciente para seguir jugando y lo que intentaremos en este tiempo no sé si dará tiempo lo que queda de campaña pero lo haremos con todas las fuerzas hasta que los usuarios tengan su dispositivo esperemos ser fundados es buscar un partner de terceros para hacer un videojuego eso es lo que estamos haciendo y por eso ha sido todo el tema de OSVR y demás creemos que la forma más rápida de poder hacer algo en alianza con alguna con alguna compañía y llegar con algo al mercado que los usuarios puedan disfrutar directamente Sí, eso es lo que se comenta mucho siempre en cuanto a estos dispositivos nuevos que salen y demás que todos necesitan una aplicación estrella ¿no? Killer App que hablan todos y eso es en lo que estáis ahora intentando ¿no? encontrar alguno que sacar algo que realmente sea llamativo que funcione bien y sobre todo que demuestre por qué es necesario contar con un sistema áptico o sea que la gente vea hasta qué punto puede mejorar la experiencia en el videojuego o en cualquier otro ámbito Por supuesto de hecho somos conscientes que hemos espantado a un sector de backers potenciales que son los gamers cuando tú haces tanto hincapié en todo el tema de Lib de RealSense y demás pues a la gente que usa esos sistemas perfectos pero a la que sea reacia usar ese tipo de tecnología pues nuestro producto puede no gustarle o puede no entender que somos compatibles con cualquier cosa y entonces ahora estamos buscando la killer demo esa demo que cualquier persona que la vea diga shut up te quemas mani que diga lo quiero sí exactamente exactamente ya no va a ser tan tan técnico a bajo nivel de esto es una flor esto es una pelota esto es tal sino va a ser algo visualmente impactante y que te permita ver a simple vista eso es un juego con Glove One es que por decir algo sencillo imagínate un juego de voleibol yo que sé que sientas como la pelota te golpea nosotros estamos buscando bueno adelanto un poquito va a ser con orientación batalla de mecas usando los guantes va a estar bastante chulo es lo que decía Juan el tema de los botones que era bastante bastante guapo sí a mí es una de las cosas que más me gustaba yo me acuerdo que además lo comentaba con Altair que ya nos veíamos manejando las naves del Elite del Star Citizen dicen que tienen pantallitas táctiles y la sensación de tocar botones virtuales se nos hacía la boca pensando en eso pues también habrá demo de eso que pronto voy a tener que hacer otra visita cuando quieras estás invitado estás en tu casa bueno y una pregunta que supongo que mucha gente se hará es por qué motivo optar por el crowdfunding y bueno no sé si nos puedes contar sí claro que sí bueno realmente nosotros queremos vender Glove One a ese precio de 199 euros o 199 dólares y ese precio solo es posible haciendo una cantidad o sea un pedido de componente a una cantidad ingente de componente es decir si nosotros fabricamos un guante el precio son 600 euros si fabricamos mil guantes son 199 euros por así decirlo necesitamos necesitamos validar el producto iterarlo madurarlo con ayuda de todo ese feedback que nos están dando los desarrolladores los backers y demás y por supuesto no correr riesgo empresariales al final todo está muy bien pero tener una compañía y tienes que vivir y tienes que pagar nóminas entonces no puedes no puedes jugarte todo a una sin saber ni siquiera si va a funcionar por eso fue el tema de Kickstarter en la campaña de crowdfunding que mejor funciona en el mundo nuestro sector objetivo por desgracia para España es Estados Unidos y eso en las donaciones se ve Estados Unidos es nuestro principal cliente y pues ese cúmulo de cosas fue la decisión clave para decir pues vamos con Kickstarter vemos si funciona generamos confianza aquí también en España y bueno es una métrica real de cómo está el producto en qué estado está y qué necesita para llegar a la calle y si no me equivoco Globe One no es no es vuestro primer producto ¿verdad? o sea antes habéis estado trabajando en lo que hemos comentado al principio otro tipo de tecnologías por el tema este de personas con con ciertos problemas o discapacidades y demás ¿puedes contarnos un poco? Sí, bueno realmente la compañía empezó en 2012 y hemos iterado un par de veces hemos pivotado y ni siquiera nos dedicamos a realidad virtual nosotros empezamos haciendo hardware para investigación básica luego nos pasamos al mundo de las aplicaciones y finalmente entramos de lleno en el tema de realidad virtual pero ahora mismo tenemos abierta tenemos un software que se llama Amblyo Cake que lo que hacemos es que curamos el ojo vago o esas personas que llevan el parche en el ojo con un videojuego con realidad virtual en un mes durante 15 minutos con una sesión de 15 minutos al día tenemos Snowsell en VR que es esa terapia de neurorehabilitación rehabilitación cognitiva en la que creamos sensaciones virtuales totalmente inmersivas para personas con daño cerebral o problemas neurológicos en la que pueden vivir experiencias totalmente inmersivas usando el relé virtual pues imagínate una persona con Alzheimer o autismo o cualquier tipo de problema y luego por último pues tenemos Vire que si sería el siguiente gran paso de Glove One que es reducir la tecnología a tamaño suficiente y de forma portable para que la puedas poner por cualquier parte del cuerpo y además de tener captura de movimiento tenga esa sensación del tacto esas son las tres las tres grandes líneas y la ventaja es que todo parte con la tecnología de Glove One porque en las tres se usa Glove One y por eso es tan importante pues madurar y validar y iterar con Glove One porque va a permitir realmente convertirlo en un referente en salud y en biomedicina muy bien pues llegamos ya al punto final de este Robcast súper interesante podríamos tirarnos como siempre aquí horas y horas hablando aquí con Luis y lo único que nos queda de Realo Virtual es animaros a todos los Robianos a apoyar esta campaña porque es un producto nacional que nos encanta le vemos un futuro un futuro tremendo y bueno quedan aún 20 días de campaña así que animaros Robianos tenemos que sacar esto yo os puedo decir lo mismo que yo lo he probado he estado en Almería bueno me trataron como si me conocieran de toda la vida pasé ahí un par de horas fantásticas con nuestro compañero Altair y yo os digo os digo lo que he visto o sea el producto funciona es real no es Vaporware es un producto real y tiene muchas posibilidades así que pues eso en la medida de cada uno pues si podéis apoyar con un dólar dos dólares o lo que sea pero yo creo que esta gente estos chicos se merecen salir adelante si no desde luego yo por mi parte igual opino que esta tecnología es el futuro y no me gustaría que se quedara ahí y si no todo lo contrario así que como dice Juanlo cualquier incluso un euro al final cuenta es lo que hace que se funde euro a euro y yo por mi parte pues animaros también a todos y muchas gracias Luis por estar aquí con nosotros y contarnos pues en qué consiste este gran proyecto que estáis llevando a cabo muchísimas gracias a vosotros por dedicarme este maravilloso tiempo y por darnos la oportunidad de salir en vuestro blog y en el podcast que es un honor para nosotros muchísimas gracias bueno gracias a ti gracias Luis gracias Robianos y nos vemos en el próximo programa hasta la próxima Robianos y nos vemos